Se está a la espera que el municipio de Morelia acepte que 250 elementos se formen bajo las técnicas internacionales que imparten dentro del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, al igual que lo han hecho los policías de otros municipios, mencionó José Antonio Bernal Bustamante, director del IESP. Sí, con el municipio de Morelia todavía no, pero esperamos que después de esta exhibición, después de esta demostración, les llame la atención que se puedan venir a capacitar con nosotros, que el instituto tiene la capacidad para poder estar en los mejores niveles. Hasta el momento más de 10.500 policías municipales y estatales han sido capacitados, han recibido actualizaciones o especializaciones en el área de seguridad. José Antonio Bernal Bustamante, director del IESP, espera que este año se logre conformar un grupo de mil aspirantes a policías a través de las campañas de reclutamiento que realizan desde hace varios meses. Nosotros como Instituto de Formación Policial vamos a apoyar a la secretaria para poder desplazar personal a todos los municipios, instalar módulos y hacer una convocatoria masiva para poder generar más personas que quieran ingresar a la policía de Michoacán. José Antonio Bernal manifestó que la academia tiene la capacidad para recibir a todas aquellas personas que deseen sumar a las filas de la policía de Michoacán. En julio iniciará la formación de la cuarta generación de elementos. No descarta la posibilidad de abrir otro grupo de aspirantes si las autoridades municipales acepten enviar a sus elementos, como el caso de la capital michoacana. Con imágenes de Lino Hernández, Ariadna Naya, Noti Video.